y hoy en tu práctico vamos a enseñarles a cómo hacer sopes y lo primero que vamos a empezar a hacer es nuestras tortillas y para esto vamos a usar harina de maíz harina de trigo aceite de canola sal vuelvo para bañar o baking soda y también por último agua y ahora lo que vamos a hacer es volver esto así que sin miedo y una vez que ya lo terminamos ahora vamos a hacer nuestras tortillas y ya ven rápido fácil y simple ahora las vamos a precalentar no las queremos crudas pero si las queremos un poco término ya casi listas y miren cómo están y riquísimas y ahora vamos a empezar a picar nuestra cebolla porque esto lo vamos a revolver con nuestros frijoles ahora primero vamos a empezar a freír nuestra cebolla y una vez que ya la tengamos un poco frita ahora le vamos a añadir los frijoles y ahora vamos a empezar a machacar nuestros frijoles y ahora por último lo que vamos a hacer es freír un poco nuestra tortilla que vamos a usar para nuestros sopes y ahora que ya estén un poco fritas las vamos a empezar a poner nuestros ingredientes que son los frijoles y la salsa primero yo siempre recomiendo eso después de aquí los ingredientes que ustedes le quieran poner ya van a ser mucho al gusto de cada uno pero el sabor va a estar riquísimo así como lo quieran hacer y el resultado ya saben como siempre riquísimo muy simple de hacer y sobre todo delicioso y ya lo saben amigos gracias por ver este canal si les gustó el vídeo por orden un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal estaré haciendo más vídeos como este en el futuro hasta la próxima